Los foros se utilizan como un medio de comunicación entre tutor-alumno y alumno-alumno, en el cual cada uno de los participantes ingresa su comentario sobre alguna temática a discusión. En dicho foro se van depositando mensajes, los cuales pueden ser revisados inmediatamente o posteriormente a su publicación. La característica general de los foros es que se intercambia información, opinión o postura de cada uno de los participantes. Existen diferentes tipos de foros, foros de opinión sencilla, foros de opinión general y foros de debate. ¿Cómo accesar a un foro? Primera forma es dirigirse a la barra lateral izquierda y dar clic en el ícono foro. Aparecerá un listado de foros. Y la semana en la que se encuentran programados. Segunda manera es dirigirnos a las actividades de aprendizaje y revisar si en la semana que estamos cursando se encuentra programado un foro de discusión. En caso de encontrarse, dar clic. Lea el tema discusión para poder participar en el foro. A continuación, dé clic en el botón Colocar un nuevo tema discusión. Ingrese el título de su comentario. A continuación, ingrese su comentario. En la parte inferior se encuentra un campo que le permitirá subir un documento u artículo para enriquecer su comentario. Para finalizar, dé clic en Enviar al foro. De esta manera quedará registrada su participación en el foro. Para poder revisar o responder un comentario, diríjase al foro y aparecerá el listado de los participantes que han ingresado su comentario acerca de la temática. Aparecerá el comentario y la respuesta de alguno de los participantes o del tutor. Si tiene algún otro comentario, dar clic en el botón Responder. Gracias. 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 Gracias.